mis queridos hermanos y amigos en este día miércoles quince de septiembre celebramos a nuestra señora de los dolores pero también celebramos a nuestra señora de la salud y nos invita el señor a través de la iglesia a meditar la palabra desde el evangelio de san juan capítulo diecinueve versos veinticinco al veintisiete y es muy importante mis hermanos que hoy nos sintamos unidos a dios unidos a jesús en la cruz digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén mis hermanos el señor se encuentra hoy en la cruz y allí junto a la cruz estaba maría algunas mujeres y el discípulo a quien él amaba a quien él tanto quería y hoy comprendemos en este evangelio que el camino con jesús también es un camino de cruz y que ese camino cristiano asumiendo las dificultades del del cada día asumiendo los sufrimientos no da lugar a un espacio a la resignación a la queja al lamento sino que impulsados por el amor se está allí se camina yo quiero invitarlos para que cada uno con los sufrimientos que tiene con el dolor que tiene con las limitaciones con las frustraciones con eso que lastima nos presentemos hoy delante de dios no para pedirle que que nos quite el dolor que nos quite el sufrimiento porque el dolor es redentor vamos a pedirle hoy al señor que nos regale la fuerza de ofrecer cada cosa que vivimos ofrecer cada dolor cada sufrimiento maría nos enseña que el amor no lo derrota el dolor sino que el amor nos ayuda a enfrentarnos incluso en momentos dolorosos pero que el amor es incondicional maría es la madre de dios claro que sí pero maría es madre y es madre que ama es madre que alienta que guía y está allí a los pies de la cruz no lamentándose sino que la mujer que está allí acompañando dando fuerzas diciéndole al hijo aquí estoy y por eso ella recibe al discípulo amado y en el discípulo amado nos recibe a nosotros recibe la iglesia porque maría acompaña sobre todo en esos momentos de dolor acompañen los sufrimientos maría alienta maría espera al espíritu santo con la comunidad disipular maría es nuestra compañera en el camino y el discípulo amado a su vez recibe a maría no porque ella sea la pobre maría sino porque ella es fuerza para el discípulo por eso insisto tanto que un buen cristiano tiene una devoción amorosa y equilibrada a la santísima virgen maría porque maría lo acompaña porque maría lo ilumina lo guía lo lleva donde su hijo sencillamente yo quiero sentir y que ustedes sientan hoy que siendo cristianos somos tan humanos que sufrimos pero no nos lamentamos sino que nos unimos a cristo en la cruz por la salvación del mundo señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y del espíritu santo